hola amigos bienvenidos a zona gravedad bueno hoy vamos a hablar sobre un elemento que incorporan los monos que son las deslizaderas son esas piezas plásticas que están en la zona del exterior de las rodillas que se utilizan para cuando tumbas la moto en nuestro caso la gravity bike palpar con la rodilla a donde donde está el suelo y graduar un poco la inclinación de la bici o de la moto generalmente los monos suelen venir con dos juegos de deslizaderas unas más gorditas y otras más bajitas las gorditas son para lluvia porque como en lluvia y menos agarre es previsible que inclines menos la motocicleta con lo cual son más gorditas para dar un margen de seguridad respecto a que tendrías en seco que utilizan las de menos grosor pues prueba las dos a ver cuál de las dos es la más adecuada para tu estilo aquí llegamos a un otro de los mitos que encontramos en la gravity bike y también en el motociclismo que es el tema de arrastrar rodilla y la tumbada ya vimos en los capítulos del ángulo de inclinación que nosotros lo que buscamos es el máximo desplazamiento lateral del centro de gravedad con la mínima inclinación de la moto o de la bicicleta por eso nos descolgamos hacia el interior de la curva para desplazar nuestro centro de gravedad y lograr un ángulo de inclinación efectivo mayor pues no sé de 45 grados inclinando la bicicleta solamente 40 grados porque el resto de grados lo logramos a base de descolgarnos hacia el interior nosotros la rodilla llega un momento que cuando nosotros tumbamos mucho la rodilla empieza a tocar contra el suelo no hay que confundir el que nosotros tumbemos mucho y que el suelo nos alcance y nosotros palpemos con la rodilla con el tratar de descolgarse aposta y empezar a descolgarse exageradamente de la bicicleta o de la moto para buscar el suelo para hacer la foto con la rodilla arrastrando por el suelo eso no tiene ningún sentido de hecho es contraproducente cuando tú vas realmente rápido te encuentras con el suelo realmente tumbas la bicicleta 30 grados 40 grados los que sean y empiezas a encontrarte con el suelo tú abres la rodilla hacia el interior para desplazar el peso de la pierna que es que son unos cuantos kilos hacia el interior y ganar un poquitín más de desplazamiento lateral del centro de gravedad si tú fuerzas la postura y empiezas a apoyarte en esta deslizadera en realidad estás perjudicando el agarre de la bicicleta pensemos que nosotros imaginemos que el conjunto de bicicleta y piloto pesa 100 kilos en total los neumáticos están generando una fuerza centrípeta hacia el interior de la curva proporcional a estos 100 kilos para contrarrestar la fuerza centrífuga que trata de expulsarnos de la curva si tú imagínate que aprietas saca abres la pierna con fuerza para buscar el suelo y ejerces me imagino 10 kilos de presión 10 kilos de fuerza contra el suelo con tu rodilla en la deslizadera los neumáticos ya no soportan 100 kilos de peso sólo soportan 90 y la deslizadera está fabricada en polietileno la deslizadera tiene muy poquito agarre por definición con lo cual no contribuye al agarre de la bicicleta con lo cual tú sigues teniendo 100 kilos generando fuerza centrífuga pero sólo 90 kilos generando fuerza centrípeta con lo cual el agarre total va a ser menor resumiendo con la rodilla se tantea es una referencia adicional para saber qué grado de inclinación tenemos y dónde está el suelo pero no se trata de sacar la pierna y descolgarse exageradamente para buscar el suelo para hacer la foto que además suele quedar bastante fea la foto además este grado de inclinación y este sacar la pierna hacia el interior siempre es por proporcional al ángulo de inclinación lógicamente las curvas muy rápidas la motocicleta no tiene que inclinarse tanto porque llevamos una curva de radio mayor con lo cual no necesitamos tanta inclinación de la bicicleta o de la moto no es necesario descolgarse tanto si te descuelgas mucho y abres mucho la pierna lo que haces es estropear la aerodinámica del conjunto con lo cual la apertura de la pierna interior y el descolgarse de la bicicleta y el encontrarse con el suelo es proporcional a el ángulo de inclinación de la bicicleta nos vemos en el próximo capítulo